¿Cómo estás mi Arturito? Bien, bien. Oye, ¿cómo has estado? Bien, gracias. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, gracias al público. Esperamos que esta temporada sea de éxito. Oye, ¿cómo estás apoyando a Melanie con todo lo que está pasando con tu familia? Pues como debe ser, como su papá. Bien, estoy ahí al pendiente de todo. Que mi hija esté bien, que su mamá esté bien. Y que dentro de todo esto que es complicado, difícil, pues bueno, sepa que cuenta conmigo. Porque ha sido algo importante también para la vida de Melanie. Por eso te lo preguntaba. Definitivamente, por supuesto. Pero bueno, hay cosas que están en proceso. O sea, lo que sea, ellos saben realmente lo que va a suceder. Y lo que deciden que ellos tomen saben que cuenten conmigo siempre. ¿Hay algún avance en alto? ¿Perdón? ¿Hay algún avance? No, no sabría decirles. No, no, no te cuido. Arturo, me gustaría preguntarte, cambiando un poquito de tema. Sí. De pronto, a Ninela han criticado mucho por sus cambios físicos. De pronto, tú como hombre, como papá, también como, digamos, cualquier persona que puede ver estos cambios, o que se pueda hacer cambios físicos, ¿tú crees que es válido que le puedan dar ese bullying que le están haciendo? Mira, cada quien es dueño de su cuerpo. Cada quien decide lo que hace con su cuerpo y es libre. Lo que la gente diga, pues obviamente no le debe de importar a ella, porque es un gusto que se está dando a ella misma. Pero bueno, se respetan las decisiones de cada quien y es complicado poder hablar del cuerpo de alguien, ¿no? Yo creo que si ella es feliz así, hay que respetarla. Pero tú trabajaste con ella, ¿no? Sí, 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 he trabajado varias veces con Inés. Sí, yo sí, claro, del supuesto engaño de Anís y me llaman que... No, eso no sé, no sé nada de eso. ¿Esa es la chica de Cinti? No, no, no he visto, no sé nada de eso, no tengo idea. ¿Es complicado llevar este tipo de cosas, no, Arturo, sobre todo siendo figuras públicas? Mira, lo que pasa es que es un tema muy delicado, que es un tema de dos, ¿sí? Aunque yo no estoy de manera externa, me interesa, me importa, pero tampoco estoy indagando, preguntando, ni investigando, porque es algo de ellos y tengo que respetar ese espacio. Mi hija sabe que cuenta conmigo, ellos saben que cuentan conmigo para cualquier cosa, pero sí es difícil que yo pueda emitir una opinión, emitir una opinión, porque pues eso es algo muy delicado y es algo, como te digo, que a ellos les concierne y a ellos tienen que resolverlo. Pero si has podido platicar con Anís, digamos, de manera cordial. Sí, claro, por supuesto. A ese lado me apoyo, como siempre. ¿Y hace conciencia roja? Vale, nos vemos. Gracias, gracias mucho. Gracias.